Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, Filled by Science. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Andrea Benavente. Andrea, un gusto de estar compartiendo el segmento de nutrición con usted nuevamente y le agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación. Hola Jorge, muchas gracias, yo encantada siempre a la invitación de ustedes y poder compartir un poco de mis conocimientos. Muchas gracias, Andrea, le cuento un poquito de qué vamos a estar hablando dentro de nuestro segmento de nutrición esta semana, quisiéramos hablar acerca de consejos para aquellas personas cuyo objetivo es ganar masa muscular, Andrea. Por ahí se dice fácil, pero cuando uno trabaja bajo este objetivo, en realidad pues hay que ponerle bastante esfuerzo. Claro, Jorge, ese es un tema, la verdad que ganar masa muscular sí es bien delicado y cuesta un poquito más a cuando un paciente llega que quiere bajar de peso. Bajar de peso es súper fácil, pero ganar masa muscular sí cuesta un poquito, ya mucho tiempo, ya dedicación. Y hay varios factores súper importantes. El primero es la dieta. Primero, no restringir nuestra dieta, tener nuestros macronutrientes de proteína, grasa y carbohidratos, los tres son súper importantes. Y más que todo la proteína. Sí, algo bien importante, Jorge, que es no, ay, solo tomo proteína, ya se me sube la masa muscular. No, sino también trabajar el músculo. Claro. Y trabajar el músculo es tener una buena rutina de entrenamiento. El entrenamiento también influye bastante, tanto el tiempo, la calidad del entreno. Entonces eso es lo que nos va a dar algunos resultados a la hora de ganar masa muscular. Ok, buenísimo. Ya que menciona la parte también de entreno, por ahí se manejan ciertos porcentajes, Andrea, y quisiéramos saber su opinión. Por ahí se dice que el 70% de la nutrición, un 30% aproximadamente es el entreno. Por ahí hay otros porcentajes que dicen que el 80% de la nutrición, el 20% del entreno, ahí este, ¿cuál sería su opinión? Yo lo que, mi opinión es 70% la nutrición, un 20% el ejercicio y el otro porcentaje está mucho como nuestro estilo de vida, el descanso, el estrés, nuestras horas de sueño, que también son muy importantes. Algo bien importante y que es súper delicado con el músculo, que yo lo he visto mucho en la clínica, es el estrés. Hay pacientes que suben masa muscular, vamos súper bien, pero tienen una semana que estrés, ya sea del trabajo o de la universidad, el músculo se viene súper abajo. Eso porque a la hora de que nosotros tenemos estrés, se sube una hormona que es el cortisol. Ok. Esta altera todo lo que es el sistema simpático, que es nuestro sistema de huida, entonces activa todo lo que es el metabolismo del catabolismo, que es destrucción y el anabolismo es construcción. Entonces, en el catabolismo estamos destruyendo nuestro músculo. Entonces, llevamos un proceso súper bien, pero con una semana de estrés o desvelo, el músculo se pierde. Eso nos va a afectar bastante. Exacto. Por ahí también la importancia del entreno, el ejercicio, ¿verdad? Que por ahí estés, drenamos todo ese estrés que muchas veces tenemos por trabajo o por problemas, ¿verdad? Exacto. Con el entreno, Jorge, es bien importante también tener en cuenta que al músculo le gusta entreno de calidad. ¿Qué quiere decir eso? A veces pasa, ay, paso dos horas en el gym, ¿verdad? O haciendo mi rutina y todo eso, pero hago muchas series de peso. Pero ¿qué pasa? Las últimas series ya llevo a mi fallo o el músculo ya se fatigó, entonces las hago re mal, ¿verdad? Creo que empiezo a hacer mal, empiezo a levantar mal la pesa, entonces eso lo que va a hacer es lesionarme, ¿sí? ¿Cómo es el proceso del entreno? Cuando yo entreno el músculo con mis pesas o ya sea el ejercicio que yo vaya a elegir, los músculos son unas fibras, entonces estas fibras se van rompiendo con el ejercicio. ¿Qué pasa? El músculo tiene una recuperación de 48 horas, entonces en esas 48 horas yo tengo esa ventana para dormir bien, para que mis hormonas estén bien y darle esos macronutrientes, esa proteína que va a ir reconstruyendo otra vez ese tejido, eso hace que el músculo crezca. Ok, buenísimo. Ya que menciono esta parte de la recuperación, Andrea, también se maneja mucha información acerca de que después del entreno, de una sesión de entreno, la gente está muy acostumbrada a tomarse un shake de proteína y lo que se ve o escucha mucho entre amigos y compañeros de gimnasio es que debe de ser inmediatamente después del entreno, pero hay otras versiones que hice en lo contrario. Exacto, mire, Jorge, científicamente está comprobado que la recuperación son 24 horas, sí, entonces no necesariamente termino de entrenar, me tomo mi proteína, sino en esa ventana de 24 horas yo puedo darle ese aporte de proteína a mi músculo, entonces no necesariamente es después. También es importante pues el asesoramiento de un profesional de salud para ver qué suplemento y qué proteína, porque cada cuerpo es diferente y hay muchas proteínas. Hay proteínas de absorción rápida, absorción lenta, otras que tienen combinación con carbohidratos, entonces depende de tu objetivo, pues esa es tu suplementación. Como se dice, es una suplementación que tal vez tú con tu comida no cubres el requerimiento de proteína, pero con tu shake ya llegamos a ese a ese requerimiento para tu ganancia de masa muscular. Sí, y de hecho por eso es que se llaman suplementos, ¿verdad? Porque es lo que nos ayuda a llegar a esos porcentajes de proteína que necesitamos dependiendo del entreno que hagamos y que no logramos solamente con la comida, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces esas son las recomendaciones. Si tú necesitas algún suplemento, siempre de la mano de un profesional. Igual algo que pasa mucho, Jorge, es con los entrenos, ¿sí? Lastimosamente a veces nosotras, nuestra cultura es lo quiero hacer por mí solo, entonces busco en internet y todo eso, o le hago caso al influencer o lo que vi en Facebook. Y la verdad que sí vale un poco invertir, ya sea en un profesional de ejercicio, un personal trainer certificado, que me da una rutina, porque a veces estoy haciendo el ejercicio, pero es el ejercicio que no me funciona a mí, que tal vez le funciona al vecino, pero no me funciona a mí. Entonces, eso es importante en la orientación de algún objetivo que tú ya quieras, ya sea ganancia muscular o perder porcentaje de grasa. Sí, bien importante este punto que usted menciona, Andrea, porque incluso este lo mencionaba al inicio de la plática con lo de hacer el ejercicio con una buena técnica, ¿verdad? Desde ahí, porque incluso vemos en redes sociales solo fotos del ejercicio, pero nadie nos explica cuál es la técnica correcta para realizar el ejercicio, ¿verdad? Y si no lo realizamos con una buena técnica, este prácticamente estamos trabajando por gusto. Exacto, digamos, estamos más propensos a lesionarnos y también hacer como ejer... Hay personas que pasan haciendo mucho ejercicio y nunca miran resultados porque se están estancados, porque obviamente el ejercicio no es el adecuado, la alimentación no es adecuada, entonces todo va de la mano. Y también algo bien importante es la hora de sueño también, Jorge, porque en la hora del sueño nosotros tenemos el ciclo circodiano, que es nuestro ciclo hormonal. Entonces, en la noche nosotros nos recuperamos y más si ese día trabajamos nuestros músculos, necesitamos esa hora de recuperación, en la noche nosotros estimulamos la hormona de crecimiento, que es súper importante en la síntesis de la proteína. Entonces, no es lo mismo yo dormirme a las nueve y media que dormirme a las doce de la noche y despertarme a las doce de la tarde porque también ya hay un descontrol. Entonces, es bien importante las horas de sueño porque nada sirve hacer bien el ejercicio, la dieta si duermo tres horas y también manejo mucho estrés en mi día a día. Sí, es súper importante y por ahí también siempre lo hemos mencionado, ¿verdad? Que son tres pilares fundamentales y creo que a los tres hay que prestarles la debida atención y la importancia, ¿verdad? Para entreno, nutrición y descanso, ¿verdad? Si por ahí no cumplimos con alguno de estos tres, pues nuestros objetivos de alguna manera no los vamos a alcanzar, ¿verdad? Exacto, Jorge. Y otra cosa, regresando al entreno, también es importante, como les digo, el músculo le gusta entrenos de calidad. El ejercicio también genera estrés, por eso es importante ser orientado para saber si todos son atleta principiante, mediano o ya profesional o de alto rendimiento porque se lleva a manejar diferente porque el ejercicio es un estrés también. Entonces, si no se llega a manejar ese estrés fisiológico, también afecta. ¿Qué pasa? Si yo paso tres horas levantando pesas, en vez de aumentar mi masa muscular, le estoy gastando mi músculo, estoy haciendo más estrés. Entonces, no es como hacer más ejercicio o comer más proteínas, sino tener un balance y una orientación profesional para esos objetivos. Sí, eso es súper importante, ¿verdad? Porque, como usted bien dice, puedo pasar tres horas entrenando. Quizás para alguien, un atleta avanzado, es una sesión de entreno normal, por ponerlo entre comillas, pero para mí va a ser un sobreentreno, porque estoy en una etapa principiante e intermedio, ¿verdad? Y por ahí, cuando caemos en un sobreentreno, no solo no progresamos, sino que hiciste el riesgo de lesión, ¿verdad? Exacto, nos lesionamos y ya nos afecta en todo nuestro proceso. Así es. Por último, Andrea, quisiéramos hablar acerca también de la importancia de la hidratación, porque muchas veces cuando hablamos de nutrición, solo pensamos en lo que comemos, pero lo importante es estar bien hidratado, sobre todo para el tema del cual estamos hablando en esta ocasión, que es el querer ganar masa muscular y, lógicamente, bajar nuestros porcentajes de grasa. Ok, la hidratación también es súper importante, porque todos nuestros procesos metabólicos necesitan agua, ¿sí? También para que la proteína llegue, nuestros nutrientes lleguen al cuerpo, también necesitan agua. Entonces, sí es una buena, importante una hidratación durante, antes y después del ejercicio. Más o menos son de 300 a 400 ml en cada proceso. Antes, durante y después del ejercicio, la hidratación. Cuando es un entreno más de dos horas, sí se recomienda una hidratación con sales, con electrolitos o cualquier otra bebida hidratante, evitando que tenga un poco de glucosa o azúcar, que a veces eso sí nos afecta en el porcentaje de grasita, pero esas serían las recomendaciones. Y aparte son los, la hidratación durante el día, que eso lo podemos sacar de nuestro kilo, dividido a 7 y da los vasos en 250 ml de vasos que necesitas al día. Esos vasos son aparte de los que yo tomo en mi entreno. Adicional a los líquidos que va a tomar durante mi entreno. Correcto, eso es adicional. Ok, súper. Un gusto el haber estado compartiendo el segmento de nutrición con usted esta semana, Andrea. Si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para que las pongamos ahí en pantalla. Ok, me pueden encontrar en redes sociales como Nutrini.gt y cualquier duda que tengan, estoy ahí a la orden. Súper, por ahí la vamos a estar colocando en pantalla. Nuevamente le agradecemos y fue un gusto el compartir el segmento de nutrición con usted. Muchas gracias Jorge y hasta la próxima. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, fueled by Science. ¡Gracias!